Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal lleváis la semana? Nuevas ofertas por parte de Aldi España desde el miércoles día 12, donde hay nuevo catálogo. De hecho, ya tiene publicado en la página web este supermercado el catálogo a partir del 19, por tanto, puedes comparar tanto el catálogo de esta semana como el de la que viene, pues para hacer un presupuesto mejor de la compra. Comenzamos, vamos a ver varias secciones. En este vídeo, bazar las tenis en el canal principal, que ya lo tenéis publicado de hace unas horas, y veremos próximamente otras ofertas de Aldi de esta semana. Champiñones, origen España, bandeja de 250 gramos, 95 centimos. El tomate, como lo encontramos, un 30% rebajado. Precio por kilo, 1,39. El pepino, 69 centimos, unos 400 gramos. El pepino nos dice que tiene variedad holandés, origen España. Las cerezas, nos las rebajan un 37%, medio kilo, a 2,49 euros. Y la manzana, estaría 2,99 kilos. Estaría el kilo, pues, a 1,99 euros. Y haces una media. Paraguayos, precio por kilo, 1,99. Y la manzana, estaría, origen Guatemala, Costa Rica, Colombia, variedad Cavendish, categoría primera, a 2,99 centimos. Y si vais al canal de YouTube de Aldi España, el oficial, pues, veréis que están promocionando entre ellas, pues, la manzana. Nos vamos a la siguiente sección, filetes de lomo, sección de carnes frescos. El mercado, filetes del lomo, pues, son 300 gramos, 2,09 euros. Este es uno de los productos, filetes de lomo de cerdo, que tenemos en promoción, un 16% esta semana. Las chispas de pollo, un 26% más barato, 2,79 euros, 400 gramos de la marca del mercado. Y de las chispas de pollo, tenemos la pata de pulpo, que ya viene cocida. A 6,99 los 250 gramos. Y de la pata de pulpo cocida, nos encontramos con el conejo troceado. Que nos costaría 4,75 euros y serían 600 gramos. Y dentro de la sección de panadería, tenemos la baguette de la marca El Horno a 47 centimos. Estas son algunas ofertas que tenemos que han comenzado este miércoles. Si recomendáis algún producto, en comentarios viene bien vuestra aportación. Que paséis una buena semana y nos vemos en breve en otro vídeo con más ofertas de este supermercado. Hasta la próxima.